Ahora mismo, estos son 1.25 del examen, es decir, un ejercicio de continuidad y de la viabilidad y esto. Vamos a ver. No, me da igual. No. Suspende, suspende el juicio. Tú es que juzgas antes de que te den algo, tú ya crees que no lo vas a entender. Ya te lía, te embrolla, ya no lo voy a entender. Ya estamos. Ya. El resto de la gente se entera con tu profesor y es ordenado. Me da gusto que me quiten el trabajo de insultar a la gente. Venga. Que solo tiene que hacer una fórmula aquí ya. Venga, dímela. Dímela. ¿La fórmula? Sí. Hoy. Espérate, que no sé dónde la tengo. A lo de y menos y sub cero. Igual a la derivada de x sub cero por x menos y sub cero. Esa es la que tú tienes. Esa o sustituyendo la de la f sub cero por n. Me ha puesto la otra. Vale. Dame la función que tienes ahí. Logaritmo en el pediano de x. En x sub cero igual a uno. Algoritmo para calcular la recta tangente de una función en un punto. ¿Qué hago primero? ¿Tú qué harías? La derivada. F' de x. Uno partido de x. ¿De acuerdo, no? A mí me hace falta aquí. Esto y esto. Esto. Es f de x sub cero. ¿Vale? ¿De eso ya no sabía? ¡Ehhh! Pues olvídate de esta y pon esta. Entonces yo calculo. Esto. F de x sub cero. En este caso sería f de uno. ¿Cuál es el logaritmo neperiano de uno? ¿Cuál es el logaritmo neperiano de uno? Cero. Luego calculo. Ya calculado esto. Ahora esto. F' de uno. O sea, f' de x sub cero. Que es f' de uno. ¿Cuánto es f' de uno? Uno partido uno. Uno. ¿Vale? Y ahora sustituyo. Y. Menos f de uno. Que es cero. Igual a f' de uno. Que es uno. Por x menos x sub cero. Que es uno. Queda que y es igual a x menos uno. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Educa. Educa al profesor. Levanta la mano. Cuando tú veas que se embala. Levanta la mano. No me he enterado de eso. No sé qué. ¿Por qué? Es que lo acabo de explicar. Pero. Es que lo tienes que educar. Le tienes que preguntar. Como. Yo hoy me he levantado. Un profe. Si tú vas con la cara de conejito. Pero si hay una niña. Desgraciado. Nunca te regañe. ¿Y no sabéis poner esa cara? Hay una niña que siempre atiende. Le saca. Le saca una nota. Pero le sale. Le pregunto una cosa. De la que no se ha enterado. Y la he echado allá. Una cosa impresionante. Si. Eso es que no estás atento. No sé qué. Pues yo para eso no le pregunto. A ver. Si. 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 Gracias por ver el video